Hola chicos, bienvenidos a este canal asociado a eToring.com. En el video de hoy vamos a estar hablando de una función de Excel muy importante. Yo sé que en algún momento ustedes se han planteado saltar de una hoja a otra en Excel. ¿Y cómo se hace esto? Pues es con la función o con la herramienta de hipervínculos. Así que bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacerlo y les voy a enseñar dos formas de insertar estos hipervínculos. Así que si estás interesado, quédate a verlo. Bueno chicos, entonces aquí les traigo un ejemplo muy fácil que es hacer un hipervínculo entre el nombre y el teléfono de una persona. Ya que quiero que si yo le doy clic en el nombre de Leonor Ramírez, me muestre el teléfono de Leonor Ramírez. ¿Ok? Entonces la primera opción es usando una celda, ¿sí? Usando como base una celda. Entonces lo primero que voy a hacer es pararme sobre la celda y darle clic derecho. ¿Listo? Acá abajo nos va a aparecer hipervínculo. O también nos puede aparecer como vínculo. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic aquí. Y como quiero ir a un sitio de este mismo archivo, le voy a dar clic en lugar de este documento. Pero miren que también lo pueden hacer con una página web, lo pueden hacer con otro documento o con una dirección de correo electrónico. ¿Listo? Bueno, en este caso lo voy a hacer para la hoja de teléfonos. ¿Listo? Y el teléfono de Leonor Ramírez estaba en la celda B4. Entonces yo voy a poner aquí la celda B4 que es a la que quiero ir. Y le voy a dar clic en aceptar. Entonces mire que aquí el nombre de esta persona me cambió de color y aparece subrayado. Y este es el indicador de que el hipervínculo ya quedó creado. ¿Listo? Si yo me paro sobre esto, nos va a salir una dirección en la cual está ubicado la celda a la que yo quiero ir. Pero si quiero que me aparezca un mensaje en específico, le voy a dar en modificar hipervínculo. Me voy a ir a info en pantalla. Y aquí le voy a poner este vínculo. Me muestra el teléfono. Listo. Listo, chicos. Entonces si le voy a aceptar, aceptar. Y cuando ya me pare sobre este enlace, miren que el vínculo o el texto del vínculo cambió. Y va a decir lo que yo le escribí, que es este vínculo me muestra el teléfono. Bueno, vamos a darle clic para mostrarles cómo se ve. Y listo. Miren que aquí automáticamente me selecciona la celda del teléfono de Leonor Ramírez. ¿Ok? Bueno, la siguiente forma que les traigo es insertando una figura. ¿Ok? Que puede ser una forma de un cuadradito. En este caso lo voy a poner con un cuadrado. Pero recuerden que también lo pueden hacer con imágenes, con fotos, con muchas cosas que ustedes quieran insertar aquí. Puede ser también con un GIF. Bueno, una vez estando aquí, voy a poner editar el texto de esta imagen. Le voy a dar doble clic y le voy a poner vínculo. Bueno, entonces miren que aquí ya me sale la imagen. Y yo quiero que esto funcione como un tipo de botón. Entonces le voy a dar clic derecho. Y miren que aquí me va a salir también la opción de vínculo. Le voy a un lugar de este documento, teléfonos. Y bueno, en este caso yo le voy a dejar la celda A1 para hacerles solamente una demostración. Le voy a dar aceptar. Y miren que ya cuando le doy clic sobre este botón, me salta a la hoja de teléfonos. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, estas han sido como dos formas que son muy sencillas. Así que los invito a que las practiquen. Bueno, como ven, fue muy sencillo. Esta función de hipervínculos es muy importante. Ya que nos sirve para cuando hacemos un informe, un dashboard. Para que ustedes puedan verse más profesionales y más expertos en el tema. Así que bueno chicos, si les gustó este video. Los invito a que se suscriban al canal y a que le den like. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!